¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa? ¿Mata a todos los perros salvajes enloquecidos? Venga Vale, ya la veo, ya la veo Bien, vamos a hacernos esta misión chicos Para ir calentando motores Y vamos a quitar de momento esta propaganda Que tenemos aquí A ver, ahora Bien Y bueno, vamos a rebastecernos un poco chicos Hola, guapa Vamos a rebastecer, sí Vale, vamos a comprar Esto tenemos Esto Vale Y vamos a vender A ver que tenemos Pedazo de carne, nada Cuenco Rueda plegaria Esto Fuera ¿A qué quiero eso, tío? Vale, lo demás Lo vamos a ir dejando Vale, qué demoniaco Pues acaso nos hacen falta Vámonos Adiós Vale, pues vamos a por los perros, gente A ver, ¿dónde están? Ah, están ahí Vamos a marcarlo Ahí está Bueno, a ver si en este capítulo Vamos a hacer un par de misiones de estas, chicos Esto es por donde podemos ir Por aquí Me imagino Bueno, los perretes Por aquí Con el arco Ahí está Venga, vámonos Vamos a coger dinerito Bien Bueno, ya se me está dando algo mejor el juego, chicos Que ya le estoy dando más caña, ¿sabéis? Así que vamos a pillar de estas cosas Bien Vale Roja Roja Vale Pues los perretes están por allí, tío Lo que tenemos que hoy A ver, ¿para qué sirve esto? Gasta unas señoras aliados A sueldo y piden que un rebelde de la senda dorada Te ayude Sí, bueno, veremos A ver Hoy quiero hacerme, gente Para que lo sepáis Vamos A ver Quiero hacerme este Esto ¿Sabéis? Una de estas A ver qué tal se nos da A ver Sí Una de estas Nos vamos a hacer hoy Y bueno Nos haremos esta parte De aquí Iremos limpiando Toda esta zona Gente También ¿Sabéis? Así que bueno Poco a poco, tío Que no queda nada Para el 5, tío Estoy Vamos Control hype Subido hasta arriba, chicos Oye ¿Quieres una por ahí? Esto es nada, ¿no? A ver Despelleja Perfecto, tío Muy bien Crack Vámonos Vámonos Oye, esto No hay nada aquí, ¿no? Vámonos A ver los perretes Vamos a verlos Ostras, tú Están aquí, ¿eh? A ver Esto Acaba con la presencia De perros en la zona Vale Vale Cógete esto Cógete esto También Vamos por aquí Si usamos una de estas Los veremos Ahí están Vale Vamos a ello, chicos Cógete esto Bien Hay muchos Hay muchos, ¿eh? Como Ahí va Aún he matado Capullo Capullo Ostras, tú Ostras, tú Oye Así le he dado Madre, madre, madre ¿Dónde está? Venga, ya, hombre Perro Asqueroso Cúrate, cúrate Cúrate Bien Eh, le he dado, ¿eh? Míralo Donde lleva la flecha, tío Venga, hombre Pero, tío ¿Cuántos perros hay De estos machos? Madre mía De aquí Vamos Ahí, cuchillazos Venga De perros No nos hace falta, ¿no, gente? A ver Creación Yo creo que no, chicos No, mirad Nos falta piel de ratel El rinoceronte Esto es un encargo Otro encargo Oso Ratel Oso Y leopardo de las nieves Y leopardo nebuloso O sea, que de perros Nada A ver si podemos coger las flechas Vale Bien Vamos a ver por aquí Sí, vamos pillando la flecha Porque si no, tío Vale Pero veis que Muchas veces les dais, tío Y no les hacen nada Mirad cómo se han puesto, tío Aquí ni nada Vámonos A la otra zona Vale Otra flechita A la saca Vale, eso está Uf, está a tomar vientos, eh Bueno No sé si será de la misma mecánica Yo creo Me imagino que sí Todos los Far Cry son iguales ¿No? Yo creo El 3 sí que le voy a dar caña Cuando salga Mirad, ahí está ¡Eh! Venga, hombre Venga, tío Cúrate, cúrate, cúrate Que nos destrozan, eh Pero habéis visto, tío ¡Mare mía! Vamos, 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 vamos Cúrate, cúrate ¡No, no! Cúrate, cúrate Impresionante, eh El perrete Vamos, fuera ¡Ostras! Que viene más Venga, vamos Completada, dice Y está aquí este perro Macho Vale Hecho Madre mía La que me han dado En un momento, eh Nivel del karma Nivel 4 Perfecto, tío Nivel Experiencia 20 Vale Campamento de los Serpas de la meseta Muy bien A ver qué hay aquí Vale No hay nada Qué guay Bueno, sí Hay dinerito Fotos de boda Vale Perfecto Vale, pues venga Vámonos a coger El vehículo Hacemos viaje rápido Vamos a hacernos esa parte Habilidades Tenemos ¡Ostras! Gente, que tenemos 6, tío Madre del amor hermoso A ver, tenemos Apunte y dispara Con cualquier pistola Mientras mueves un cadáver No me interesa Vamos a irnos al tema de Esto nada, ¿no? Ah, sí Se necesita La siguiente habilidad Cirugía improvisada Y como Escorta armada Qué putada, tío Tenemos que hacer una misión de esas Bueno, pues vamos a ir haciendo de estas Sufre menos daño por fuego y explosiones Sí Perfecto Perfecto Y esta Jeringuilla de supervivencia Crea una jeringuilla para reducir el daño físico Cuerpo a cuerpo Y la probabilidad de que te derribe Un enemigo dura 30 segundos Vamos a ello Me voy a centrar en el tema Mantén pulsado cuadrado Para montar En un elefante, tío Luego usa L3 para cargar Ostras La virgen Vamos, sí Por supuesto que sí, tío Y esta Podemos hacer algo de esto, ¿no, gente? O mirad Aquí tenemos algo Cuando estés oculto tras una cobertura Pulse R3 para deshacerte sigilosamente De un enemigo Venga, va Es una ¿Sabéis? Vale Pues perfecto, tío O sea, ya podemos montar Míralo A lomos de elefantes, tío Mantén para subir un elefante De un O sea, cuadrado para subir un elefante L3 para cargar y destrozar A obstáculos Y Y R3 para investir y lanzar enemigos A otros elefantes cercanos Muy bueno Sí, señor Buah, con esto vamos a arrasar, tío A ver, ¿dónde está? Vamos a ver Bueno, arrasar Por decir algo Ahí hay otra misión de la Yugi Pero no vamos a hacer esto Vamos a irnos aquí Está aquí al lado Vamos para allá Bueno, por lo menos los viajes Los viajes rápidos no son tan largos Como en el Horizon, tío Aquí estamos ya, ¿veis? Bueno, pues venga Vamos a reponernos, tío Que nos viene una buena Y así llamamos a los Ah, mira Nueva arma Restablece munición Y granadas Y todo lo que tú quieras Vendemos ¿Qué tenemos, tío? Bolsita de té Fotos de coda Y pedazo de carne No Vamos Vámonos Vámonos Probamos eso, ¿sabéis? A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? Esta misión ¿Esta misión? ¿Esta misión de qué va, tío? ¿Esto qué era? Maestro de los puestos Libera el puesto Matando a todos los enemigos Obten Bonificaciones ¿Esto para qué es? Bueno, vámonos Es para volverlo a hacer, tío Bueno, cuidado Cuidado que hay perretos Hay perrillos por ahí Oye, entonces ¿Hago así? Mirad, tengo una A ver qué A ver si sirve de algo No me la tenía que haber usado ¿A qué no? ¿Te has dado cuenta tú? ¿Me he dado cuenta yo? Bueno, no pasa nada Era para probarla O sea, que con eso Me dura mala vida, ¿no? Mirad Ah, no Creía que había un elefante ahí Vamos a hacernos con un puesto de esos Tengo ganas, tío Serán chungos Que te cagas, ¿no? Me imagino No lo sé ¿Dónde está, tío? Guau, está así Cientos y pico A ver si conseguimos un vehículo O algo, no sé Mirad allí ¿No? Eso es un vehículo Bueno, si hay gente ahí No le he dado Que no le doy, tío ¡Ostras! Venga ya A tu casa Capullo Vámonos con estos Venga ¡Y mirama! No podéis parar la emisión Esto es Radio Kirat Libre ¿Habéis oído lo de las cuevas Donde Nur organiza sus reuniones? Madre, madre Poco simple No toman el té Ni nada parecido Pasan unas movidas Muy raras Aunque soy un tío liberal Lo único que hago Es presentar un programa De radio No sé si seré un carca Pero nunca he entendido A la gente A la que le van Las cosas tan raras El sensor Debe ser divertido Yo soy muy agradecido Hago lo que tengo que hacer Doy las gracias Y me largo Pero si solo te va El introducir tu disco duro En la ranura de disquete Y sacar las pinzas Para pezones Y los látigos Eso es Es una fortaleza Completaba misión Para debilitar sus defensas ¿En serio? ¿No? ¿No podemos hacernos... Yo creo que sí, ¿no, gente? Vamos a ver Vamos a llamar a alguien Que nos ha hecho una mano El mercenario va en camino A ver qué pasa Amigo, vente Ayúdame Guau, ya me están viendo Vale, un franco Hay allí No, ya me han visto, eh No Venga, vamos para allá ¡Ahí va! Chaval, claro Hay minas Tío Pedir refuerzos ¡Pero tío! ¿Cómo se ven las minas, tío? Venga ya, chavales No lo sé Lo mismo hay que ir haciendo misiones ¡Un misil! Vamos a probar Pero no lo veo claro, eh Ya me han... Vamos Me han destrozado ¿Por dónde paso yo? ¿Por aquí? No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí ¡Hala, venga ya, tío! Impresionante No sé cómo pasar por aquí, tío Os lo juro Esto ha sido una mala idea Vamos a ver Y no puedo verlo con la cámara, tío No lo sé Vamos a probar ¡No, hombre, no! A ver Aliados Guardar No No veo aquí Nada, tío No lo sé Verás Yo sé qué hace ahí Vamos por aquí Tenemos que hacernos con ella, tío Sea como sea No sé, eh Vamos a ver Es que es la primera, gente No sé cómo Vamos Leches Sara Escala A ver Cuidadito A ver si nos podemos ir Mira, 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 mira Se queda por aquí, tío ¿En serio? Muera Muere Cuidado, cuidado, cuidado Me han visto, tío Pero ¿Quién me está viendo? Otro Eh, si tiro una de estas Toma ya Toma ya Vamos, vamos Toma, capullo Cuidado que están con el franco, eh ¡Hala, chaval! Pero, tío Pero, cúbrete Pero ¿Qué pasa aquí? Madre mía, chavales Ostras tú Que me está apuntando, tío Pero, ¿Qué cojones es eso? ¿Qué está cayendo ahí? Venga, cúrate, cúrate Madre del amor hermoso, colega ¡Venga! No le doy Es que no le doy, eh Le he matado Le he matado Bueno, desde el aire Y todos vienen aquí Chavales Vamos por aquí, vamos Vale, vale, vale ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué ha pasado, tío? Madre mía Esto es una mala idea, eh Madre mía, chaval No lo sé, tío Vamos a hacer misiones de las otras, entonces Macho No entiendo, colega No sé Me lo podéis dejar en los comentarios El que lo haya jugado, gente No tengo ni idea Porque a mí, viste Es que ha sido casi imposible, tío No lo sé Vamos a hacernos misiones de estas Vamos por allá ¿Sabéis? A ver si se debilita Como han dicho, tío No lo sé Sí, habrá que hacer misiones de estas Porque no es normal Macho No lo entiendo Pero bueno Venga Vamos a Tendremos todas las armas Y todas las cosas No lo sé Cada caja de la alarma Sin duda Cada alarma desactiva Evita una oleada de refuerzos Claro Ya lo sé yo, cachondo Venga, ven Qué fuerte, tío Cómo me han puesto Solo flechas Nada más he gastado A ver No, por aquí no puedo salir Pues nada Vamos a hacernos misiones de estas Entonces, chicos ¿Sabéis? Vamos alternando Ya las haremos Mira, a ver Asesinato Un comandante Venga, al ataque Estoy disponible ¿Tú? Sí Tienes buena reputación Tendrás que ser discreto Nadie debe verte Si puedes Esconde el cuerpo Del sargento Misra Pero asegúrate De quitarle Sus chapas De identificación Vale Vale Está escondido En un pequeño almacén Marcaré la ubicación En tu mapa Ten cuidado Vale, vale Pues venga Vámonos Pues ya te digo Gente Ha sido una mala Muy mala idea Pero bueno Nada Mirad, mirad El elefante, tío Pero no podemos ahora, ¿no? Guau Con eso podemos Incluso con los enemigos Y todo, colega Me meto con un elefante allí No sé, no sé Ya veré Vamos Está por aquí, ¿no? Sí, de momento Con las flechas voy bien Porque el tema de la caza Y tal Oye, por aquí No puedo subir, tío ¿Dónde cojones? Vamos por aquí A ver Joder, macho Lo teníamos casi Bueno, casi Es que han empezado a tirar De todo, ¿eh? Eso ha sido una Vamos, no sé Venga, vamos Vamos a hacernos misiones De estas Para intentar debilitarlo ¿No? Me imagino que Cuando se podrá Nos lo avisarán O no lo sé Es que no lo sé Joder La gente con el águila, tío Vale Cuidadito Que ya estamos entrando Ahí hay uno ¿Le podré dar? No sé cuántos metros habrá Equipa cámara No Equipa cámara Ahí hay otro Hola Que no le da, tío Bueno Vamos a ver Soy capaz No sé, gente Si voy a poder darle Sin ser detectado Sin ser detectado Para saquearlo Cancela 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 Ostras ¿Y dónde está el comandante, tío? No 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 La cámara Quiero ¿A qué se será ahí? Ahí hay otro, ¿no? O sea, vamos por aquí, gente ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! Pero ¿Quién me ha visto? ¿Quién me está viendo? Es que ahí hay uno, tío Pero no sé quién es Vamos por aquí Vamos por aquí Guau, chavales Esto es increíble Vale, vamos a ver Venga, vamos Cuidadito, ¿eh? Tiene que estar dentro de la casa No hay otra, ¿eh? Vamos a ver Por aquí Que le mate sin ser O sea Mira, ahí hay alguien Este es el comandante, tío Míralo Escapa De la zona Sin ser detectado Esconde el cuerpo, tío Ojalá las fronteras Estuviesen abiertas Para que nos llegara Más comida extranjera Estar Ven aquí, ven aquí Vámonos, vámonos Disposita El cuerpo de uno De los escondites Vamos a ello Vale, por aquí Podemos escapar Vale Ese está mirando Por el otro lado Bien, bien, bien Vamos por aquí, gente Ya lo tenemos Ya lo tenemos, tío Nos han enterado, ¿eh? Venga, vamos Vamos a ver Si podemos hacer Uno de estos Descargamentos ¿Sabéis? Cuando lo hagamos Vamos a ver Aquí hay que dejarle, ¿no? Ya está Ahora vámonos Por donde hemos venido Por aquí Bien, bien, bien Me darán una bonificación Y todo, colega Ahí está, tío Cuerpo del objetivo Escondido Y todo Toma ya, chavales Ejecutor Toma ya Y encima Trofeito Para el canto Este me saco Como el primal El primal Tengo el Platino O sea, que lo más seguro Que también me saque Me lo saque de este ¿Sabéis? Y del 5 Está claro Lo que pasa es que hay que echarle Más horas Después de haber Terminado La serie ¿Sabéis? Pues hay que seguir Bueno, a ver Vamos a ver Mapa Y vamos a coger Esta Mira Escolta Hasta su destino Un camión de suministros De la senda dorada En este encargo Vamos a hacer una de estas Y otra de propaganda Gente Venga Vámonos para allá Ostras, tú Encima tenemos que pasar por ahí ¿En serio? Ostras, mirad Mirad Sé que parece algo feo Pero cada objetivo que matas Salva otras 100 vidas Claro Vamos, vamos, vamos Vamos Eres bueno en eso Gracias Montar Vamos para allá Gente Al ataque Vaya tela, tío ¡Madrid! Vamos, vamos, vamos Vamos Toma, capullo Venga, ven Ven aquí Ven aquí ¡Ah, tronco! ¿Cómo mola esto, tío? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Toma Un elefante Se balanceaba Toma ya Vámonos con el elefante ¡Ara, qué guapo, tronco! Vámonos Esto 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 es la calle de España, tío Mirad Ya tenemos vehículo, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía Ni se cansa ni nada El animal, eh ¡Qué bueno, tronco! ¡Ah, chavales! ¡Qué guapo! Ir montando en elefante Y todo, tío ¡Cómo se lo han currado, colega! Y mira que no haber jugado antes A este juego Madre mía Venga, vamos Vamos a hacernos eso ¡Ara, qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Poder, está a tomar vientos, eh! ¡Poder, está aquí! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Oye, que no lo mata! ¿Dónde está? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Pero, ¿dónde está? ¡Míralo, tío! ¡Sale corriendo, mírale! ¡Ven aquí! ¡Toma, tu gasa, hombre! ¡Vámonos! ¡Qué guapo, tío! Y al otro, no sé No me ha dado Como que le he matado No sé, se ha escapado, eh, gente Venga, vamos a hacer otra misión de estas Claro, no podemos hacerlo Intentaba hacerlo Ya lo habéis visto, pero Me cruje en vivo, ¿sabéis? ¡Oye, oye! ¿Qué suena por ahí? ¿Qué es eso, tío? A ver, ¿dónde estamos? Que haya animales No, no hay nada Bueno, vamos Es que pensaba Pensaba que era un oso, eh Nos hacen falta osos, tío Venga, vamos ¡Qué manía, tío! De los juegos De siempre darle el R3 y el otro Macha, si te los cargas los mandos, ¿sabéis? Pero bueno, yo tengo el Pro De momento Me va bien Si fuera uno de Play 4 Normal Ya estaría roto Tuve el de la Pro Y lo tuve que vender Porque estaba roto O sea que Siempre se joden de ahí Vamos ¿A cuánto estamos ya, tío? Bueno, podemos coger y atajar Vamos, a ver si podemos bajarnos ¡Hasta luego, campeón! Gracias por ayudarme Nos vemos Bueno, un perrete Pasa, pasa de ellos Vamos, que está por aquí Así atajamos Venga Pues está a tomar vientos, tío Que por aquí con el elefante No se podrá, ¿no? No sé Por allí Vale Eso es que marca ahí Que es una misión Principal Míralo Misión de la senda dorada Emprende una misión de campaña Vale, pero ya la haremos Porque tenemos aquí uno de estos Y hacemos esta, gente Y bueno Y vamos a ir haciendo así misiones ¿Sabéis? Aunque nos duren Yo que sé 30 o 40 episodios Tenemos tiempo hasta el 27 de marzo Y si no, pues nada Vamos turnando ¡Eh! ¡Quieto! ¡Ven aquí, capullo! ¡Pero macho! ¡Pero si te estoy dando, tío! Yo alucino Míralo, míralo Míralo, míralo, tío ¡Pero será posible, veis! ¡Chis! ¡Te estoy dando, tío! Al final me matará Pero yo no entiendo Este puto ladrón Macho ¡Venga, hombre! Muérete ya, tío Es mi vieja Lo siento, amiguete Pero, tío Tengo que... Ahí está Creación, gente Eso es lo que quería Vale Pistolera Llevar un arma De una mano Y tres armas De cualquier tipo Adelante, tío O sea Que ahora ¿Y qué arma me pongo ahí? Aquí tengo esta Aquí tengo esta ¿No? Vale Pues podemos ponernos otra arma ¡Qué guay! Perfecto ¡Vámonos! Vale, ahora que nos falta de creación Chicos, esta la tenemos Cartera Guarrinocerantes Estelas Nos hacía falta más ¿Veis? Más de estas Más de estos A ver si hay más aquí Mirad Mirad, sí No, pero ¿eso qué es? ¿Es un tigre o algo o qué? Es un tigre El tigre de momento No nos hace falta, tío Sí, vámonos ¿Para qué queremos matarlo? Si no nos hace falta ¿Sabéis? Pero bueno Mirad, mirad Todo lo que hay ahí ¿Qué es eso, tío? Ah, son perros, ¿no? Lobos Son lobos, tío Vámonos Que vienen, que vienen, que vienen No, no, no A ver Escorta armada Escorta y protege Un cargamento misterioso Venga Soy JJ ¿Qué ocurre con ese convoy? AJ No puedo hablar de la carga En un canal abierto Pero es vital que llegue A nuestros camaradas Intacta Sospechoso Pero bueno Ayudaré Quisiera poder contarte más Te envío las coordenadas Vale Vamos a ello Oye, espérate Ah, no puedo Comprar ahí nada Bueno, vale Escorta el convoy de suministros Vale, vamos Uf Hay que bajar por aquí ¿Puedo bajar? Sí Vamos Al ataque Perfecto Contigo aquí podemos continuar ¿Estarás seguro encima del camión? Bueno No seguro Pero me entiendes ¿Ves un lanzagranada cerca? Sí Madrecita ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Dónde? No veo nada No veo a nadie, tío ¿O qué me tengo que montar aquí? Escalar Ahora, vale Vale, vale ¿Dónde están los estos? A ver Como mola, tío Está guapo, eh Alguien más Oye Cúrate, cúrate, cúrate Madre mía, chavales Pero, tío Cúrate, cúrate El camión no va a aguantar mucho más Hay que arreglarlo Esto, esto no No, 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 no Bájate y acércate Para usar la herramienta de reparar A tomar vientos Pero, tío Tío, tío, tío Dos pringados La que te lían en un momento ¿Veis? Madre mía Vamos a empezar otra vez Me han puesto No, pero vamos Perfecto Contigo aquí podemos continuar ¿Estarás seguro encima del camión? Bueno, no seguro Pero me entiendes Buah, sí, te entiendo ¿Ves un lanzagranada cerca? Les pedí a mis camaradas Que te prestaran uno para el viaje Buah El ejército real Está destruyendo nuestra herencia religiosa Para implantar el kirak moderno de Bin Es demencial Ver a tu vecino destruir El mismo templo En el que solía rezar Un coche en llamas en la carretera Venga, a ver, gente A ver qué tal se nos da esta Ya llevo ya tres intentos, tío Ahora le mato, ¿sabes? Y antes nada Vale, bien Venga, fuera Joder Míralo, tío Y me da desde ahí Capullo Venga, vamos Venga, vamos Que, tío No controlo la distancia, tío Ahora, ¿no? Queda uno Venga, vamos Vamos, vamos Para adentro Venga, bien Vamos Seguimos, tío Vale Cuidado con estos Que antes me la han liado Pero bien Toma, bajas múltiples Toma ya ¿Todo listo ¿Todo listo por ahí? La cosa se va a poner interesante Han reportado las barreras Habrá que frenar para pasar Así es como despejamos los atascos en Kirat Míralo, bájate Bájate, bájate Ah, por ese, tío Nos queda uno, gente No te alejes ¿Te acuerdas de nuestra entrega secreta? Vale Ya voy, ya voy, ya voy Vámonos, chicos Guau, pues ya me he quedado sin esto, eh Y tengo Vamos a ver si tengo Ahí Los cócteles, gente Venga, vamos Este capullo es el que me mató Antes que lo vi en que íbamos Venga, vámonos Amita y Zabal Nunca se ponen de acuerdo Así que tomamos la iniciativa nosotros La historia de Kirat No puede entrar en conflicto con su futuro Así financiamos la senda dorada Y protegemos nuestra cultura ¿A dónde vamos? Allá arriba, tío Ah, ya Míralo Ah, chaval Ya está, gente Qué bueno, completada Guau, chavales Sí Lo hemos hecho genial Vale, tenemos Dos más de Ah, mirad Mirad, cirugía improvisada Cuando te quedes sin jeringuillas de curación Mantén pulsado Para recuperar manualmente Dos unidades de salud, tío Esto es buenísimo, gente Adelante Ah, que son tres Ah, que son tres Tronco La madre que los parió Me han timado Vale, creo que una jeringuilla para correr Y nadar más rápido Y para poder respirar más tiempo bajo el agua Dura 30 segundos Necesitas De las hojas esas Bueno Apunta y dispara Los vehículos pueden sufrir más daño antes Nada Lo dejamos así Bueno, pues vamos a hacernos otra misión, chicos Vamos a ver Creación, progres... No, aquí Al mapa Tenemos esta Vamos a ello Eh... Un coche Por favor Aquí, el quad Venga Vamos a hacernos esa misión Madre, madre, madre Los suministros han llegado bien AJ Bien hecho Tendremos que priorizar Quien se lleva qué Hasta tener más Vale Adelantamiento por la derecha Ahí está Muy buena Y el elefante, colega Madre mía ¡Ostrasu! Madre mía ¿Te has dado cuenta, no? Joder ¿Qué demonios dice? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Venga, vamos a ello Bueno, ahí voy manejándome Por la conducción ya, eh Esto es todo práctica, chicos Oye, ¿dónde está eso? Madre, madre Madre, al agua Quieto aquí Vamos a ver qué es esto A ver qué nos dicen Y por eso, hermanos y hermanas Kiratíes Nunca Nunca debéis comer pastel de cangrejo en Kiran Soy Rabi Ray Rana Dios mío AJ Gale ¡Qué bien! Déjame estrecharte la mano, por favor Te he estado observando Realmente estás haciendo un buen trabajo Así que eres el tío de la radio Sí Soy yo La voz de Radio Kirat Libre Rabi Ray Rana Mira, tú peleas físicamente Pero yo lo hago con palabras Y ya sabes el viejo dicho La pluma es más poderosa que la espada Después de todo, soy como un Rush Limbo Pero con alma y conciencia ¿Y a cuantas más personas, aparte de Pagan? ¿A menos tendrás que combatir? No te lo discuto Aún así, es lo único que puedo hacer desde aquí Difunto la verdad Bajo los humos a los mentirosos Pero alguien debe ensuciarse las manos Y fíjate en Jotu Bueno, vale Jotu es sucio Pero tampoco podemos hacer mucho Las únicas pistolas que usamos son las de agua Y por eso tengo este programa de radio El de los hombros anchos y los músculos para luchar contra el mal eres tú Has arrancado carteles de propaganda Y es genial Pero la maquinaria de propaganda de Pagan suba el ritmo Sus hombres montan centros de propaganda temporales Y producen mentiras en masa Veinticuatro horas Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ves este equipo? Pues lo construí yo mismo ¿Te crees que Chotu me ayuda? Vamos, míralo Tiene dislexia física y mental El tipo es prácticamente un inútil Uso el equipo para sintonizar los canales de radio del ejército real Y he conseguido localizar uno de esos centros ¿Y quieres que lo deje fuera de servicio? Sensibilización, AJ Sensibilización No podemos dejar que Pagan siga contaminando a la población con su mierda ¿Y esto acabará con la propaganda? ¿Qué? Bah, ni por asomo Pero tranquilo Encontraré nuevos centros de propaganda cuando aparezcan Y te pasaré los detalles Por ahora deberías ir a hacer lo que mejor se te da Elimina el primer centro ¡Elimina el primer centro! Tengo que volver Ah, oye Gracias por venir Eh, Chotu Anda, hazle un chai Bayu Gotchabay no bay Esto no es un hotel de primera Pero hacemos lo que podemos ¿Tienes calor? ¿Pongo el aire acondicionado? Chotu, hay psicolacao, bay Parece que estamos en Bahía de Guantánamo Lo siento Esto es un horno Un placer conocerte ¡Ey! ¡Hemos vuelto! Estás sintonizando Radio Kiraz Libre con Rabi Rey Rana Tenemos algunas preguntas de nuestros leales oyentes Esta es de... Ah, Janina Nos escribe para decirnos Hola Madre mía, ¿no? Llega el sitio indicado Bueno, gente Pues lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Y nada Nos vemos en el siguiente Y nada, chicos Muchas gracias por verme Suscribirse al canal Y nos vemos Chao ¿Están en la cara, meter? ¿Sabes? ¿Sabes?